Encuentro disputado ante 4.000 espectadores en el nuevo mirador frente a un Mérida que llegaba con la vitola de no haber perdido y acumular dos puntos más que los rojiblancos. Pocas aproximaciones y mucho respeto en los primeros minutos de partido, con escasas ocasiones y sin tiros a puerta. El duelo decayó algo en ritmo pero no en tensión y cuando parecía que el descanso irrumpía inalterablemente, el Mérida se quedó con un jugador menos en el minuto 37. Padilla se auto expulsó al propinar un cabezazo a Zequi. Quedaba un mundo y el Algeciras no quería volverse loco. Había que insistir con la misma fórmula y sobre todo llamar a la puerta contraria. Y quien podía hacerlo y cumplir con su cita al gol de cada temporada era Iván Turrillo. No podía ser otro. El capitán algecireño sacó un zarpazo desde la frontal del área que contó con la colaboración del bote y se le escapó al joven Meta Romano. 1-0 en el 56 y empezaba otro partido. Los primeros cambios de Escobar llegaron a falta de 20 minutos. Sardinero y Cueto entraron por Zequi e Iván para dar aire a un Algeciras que tras el gol se templó. El Mérida ni mucho menos estaba acabado y Escardó mandó un aviso con un misil en libre directo que se marchó alto. Pero lo que es el fútbol. Un chispazo iniciado por Borja que es el hechicero principal de este equipo dio pie a un ataque perfecto embellecido por Diego Esteban que también juega con Varita y rematado a gol por Sardinero 2-0 y ahora sí cúbilo total en el nuevo mirador. El Algeciras se alza a la quinta plaza del grupo segundo. Domina el Castellón con 10 puntos pero empatado con el Ceuta. Soñar es gratis y disfrutar debería ser obligatorio.